¡Hola amigos! ¿Cómo están? Les saluda Josué Lemus de JL Tendencias. Como pudieron ver en la parte introductoria del video, el Galaxy AirTank 2 nos ayudó a localizar las llaves. Es una útil herramienta que no solo les va a ayudar a localizar llaves, también lo pueden colocar en su maleta de viaje, bolsón a su mascota o colocarlo en el vehículo para encontrar el vehículo en esos parqueos muy grandes de los centros comerciales. Amigos, les recuerdo estar suscritos a todas nuestras redes sociales que son Facebook, Instagram, X, Twitch, TikTok y Blogger. Les recuerdo también estar suscritos al canal, darle click a la campanita de notificaciones para que cada vez que suban videos sean notificados. Amigos, sin nada más que decir, vamos al análisis del Galaxy AirTank 2. Cuenta con conectividad Bluetooth 5.3, alcance de 120 metros y tiene un peso de 13.65 gramos. El SmartTank 2 de Galaxy Samsung cuenta con IP67 resistente al agua y al polvo, el cual puede ser sumergido hasta un metro en agua dulce, no más de 30 minutos. No es recomendable llevarlo a la playa porque ahí el agua es salada y recordemos que el agua salada no va muy bien con los metales y los productos electrónicos. Este dispositivo, la batería puede llegar a durar hasta 500 días o un 40% más en el modo ahorro-energía. Los dispositivos LOD deben registrarse dentro de la aplicación SmartTank para que las funciones funcionen correctamente. SmartTank 2 debe estar conectado al dispositivo móvil del usuario. Los dispositivos compatibles con la aplicación de SmartTank se pueden consultar en el sitio web de SmartTank, que es www.samsung.com-smartting. Este dispositivo es muy útil ya que al momento que vamos a realizar un viaje lo podemos colocar en nuestro maletín, en nuestro bolso, colocarlo también en el vehículo al momento que vamos a un parqueo muy grande y nos va a costar un poco localizarlo. También lo podemos colocar en nuestra bicicleta. Es aconsejable también lo pueden colocar en el collar de las mascotas porque recordemos que hoy en día las mascotas se pierden, son animalitos que muchas veces se desorientan. También pueden encontrarlo en modo perdido. Dale un camino de regreso. Cuando se activa el modo perdido, el NFS, el Galaxy SmartTank 2, comunicación de campo cercano. Muestra tu información de contactos registrada y mensajes en el buscador del smartphone, independientemente del sistema operativo. El Galaxy SmartTank 2 está en presentación de dos colores, blanco y negro. También pueden encontrar accesorios para personalizarlos, como las fundas de silicón y las fundas transparentes con la orilla reforzada para darle un toque único a su SmartTank. Como podrán ver, este es el Galaxy SmartTank 2. Es un nuevo accesorio que Samsung sacó. Ya anteriormente habían sacado otros SmartTank. Este accesorio nos va a servir para poder encontrar nuestras llaves. Se coloca en el llavero y van a ver cómo lo va a colocar. También lo podemos colocar en un maletín. Se le pone un mosquete o algo para que pueda colocarlo en el maletín. En el momento que hacen un viaje al aeropuerto, bueno, hacen un viaje y están en el aeropuerto buscando sus maletas. Nos puede servir para localizar prácticamente todo. Como podrán ver, es bien pequeño. Ahí está. No es necesario colocarle un protector ni nada. Al final es un accesorio, una herramienta que sirve. Este bonito accesorio cuenta con una batería, la cual va acá. Esta solo se retira esto y empieza a funcionar. En la parte de acá trae un agujero, el cual se ingresa al pinchito, como podrán ver, lo voy a colocar acá, para poder hacer el cambio de la batería. Sí, cuesta un poquito porque, como podrán ver, no es muy cómodo hacerlo. Ahí está, miren. Sí les va a costar un poquito por esto, por esto, miren, por esto. Pero, esta es la batería que usa. Le voy a mostrar. Como podrán ver, es una batería de 3 voltios, una CR2032, lithium battery. Por favor, usen baterías de buena calidad, porque si no, se va a arruinar. No usen baterías que no son las recomendables. Traten de usar siempre la mejor calidad o traten de usar la batería que viene de fábrica. Pero esta batería dura mucho, mucho, mucho tiempo. Entonces, vamos a hacer, vamos nuevamente a colocarlo y voy a retirar esto para que ustedes puedan ver cómo funciona. El cual lo voy a vincular con mi teléfono, el que está acá. Este es mi teléfono. Este es el Samsung Fan Edition 21. Vamos a ver si este es, a veces... Si es el 21 Fan Edition 5G. A veces se me olvida cuál es el que tengo. Pero es un muy buen teléfono. Entonces, vamos a vincularlo. Siempre tiene que estar encendido el Bluetooth. El Bluetooth está encendido. Ahí estamos. Entonces, vamos a retirar la pegatina. No es pegatina, sino a retirar esto. Miren, se retira fácilmente. Y, como podrán ver, ya hizo un sonido. Esto hizo un sonido. Y, como podrán ver, ya está vinculado automáticamente. Damos a añadir. SmartThing. Continuar. Continuar. Estamos esperando a aceptar. Y le vamos a activar. Porque, lógico, es algo para ubicar. Y, ¿qué nos pide? Ahí estamos. Creo que ahí está todo. Y, permitir a la aplicación. Le damos a permitir a la aplicación. Entonces, miren la estática. La estática de mi mano se hizo que se quedara pegado a esto. No tiene pegamento, pero la estática. Creo que ahí estamos. Ahora, vamos a ver cómo funciona. No dirigimos a donde está SmartThing. Tiene acá, le damos, mientras se use la aplicación. Permitir. Permitir. Comenzar. Siguiente. Siguiente. Hecho. Añadir. Usar información. Bla, bla, bla. Aceptar. Conectando tu localizador. No dice que toquemos acá. Ah, tiene un botón. Aquí tiene un botón. Miren. Ya se vinculó. Hizo un sonido de vinculación. Conexión realizada. Correctamente. Nos tira esto. Como podrán ver, viene un icono chiquitito, chiquitito del SmartTank. Dos. Ahí está. Entonces, hecho. Y dice, descargando complemento. Vas a descargar un complemento. Y. Ahí está descargando. Continuar. Miren. Se puede poner una bicicleta, una mascota. Es decir, se puede poner donde ustedes necesitan. Le está explicando. La maleta de viaje. Localizador de celular. La bicicleta. El perrito. La mascota en el collar. Se le puede poner. Aceptar. Con eso que se pierden ahora las mascotas. Mucha pobrecitos de los animalitos. Se desorientan. Dice. Añadir. Actualizar. Lo vamos a actualizar. Aquí me parece que estamos. Me tira la ubicación. Esta es la ubicación. Sonar. Dice. Vamos a ver que dice. Hacer sonar el localizador. Ahí está. Ahí está. Miren. Nos tira eso. Así va a ser. Es como va a funcionar. Detener. Y. Vamos. Hacerlo. Acá como podrán ver. Acá ya nos aparece en el inicio. Ahí está. El localizador. Ahora lo vamos a poner a prueba. Lo voy a dejar a un lugar. Y vamos a ver. Como lo vamos a ubicar. Entonces sería. Por el momento eso señores. Es un excelente accesorio. Y te vamos. A. Ponerle un par de llaves. Para ver como se mira. Chilerón. Bonito. Y vamos a ir a dejarlo por ahí. Vamos a ver como funciona. Con la localización. Recordemos. Que tienen que tener conexión. A internet. Para que la ubicación. Funcione muy bien. Entonces amigos. Vamos a. A ver este excelente accesorio. Porque realmente. Con eso que perdemos las llaves. Esto nos va a ser. Una gran ayuda. Como podrán ver. Ya lo coloqué en un llavero. Entonces ahorita vamos a ver. La prueba de localización. Se ve chilero. El color me gustó bastante. Color negro. Entonces. Vamos a la. Ubicación de este. Accesorio. A través de la aplicación. Vamos a conocer un poco más. De la Smart Tank. Y las funciones en la aplicación. Dice. Acción automática. Pulsando. Manteniendo. Pulsando. Entonces esto es para manejar. Otros accesorios. Con. La aplicación. Como podrán ver. Buscando teléfono. Tengo algunos teléfonos vinculados. En este teléfono. El Galaxy J5. El J7. Ya la versión J anterior. Contamos con los que es volumen. Melodía. Como podrán ver. Tiene varias melodías. Las pueden escuchar. Esas son las melodías que tiene. Simplemente la van a aplicar. Y eligen la melodía que a ustedes les gusta. Como podrán ver. El modo de ahorro. Nos indica que. Ciertas funciones no van a trabajar. Bien. Bueno no bien. Sino van a estar. En cierto tiempo. Deshabilitadas. Seguimos con. En los tres puntitos. Nos da ciertas opciones de información. Eliminar dispositivo. Ver mapa. En el ver mapa. Le damos en las tres rayitas. Y como podrán ver. Dice. Añadir. Ajustes. Ayuda. Ajustes. Vamos por. Permitir encontrar dispositivo. Le damos que si. Ya está habilitado. Dispositivo de búsqueda. Sin conexión. Ahorita no. No tenemos ningún dispositivo. Vinculado. Con esta opción. El cual debemos vincular. Previamente. Seguimos. Viendo más que la aplicación. Cifras de ubicación. Sin conexión. Como podrán ver. Ahí están. Nos piden que ingresemos un código. Para que las personas que. Encuentren el dispositivo. No ingresen. A la información. Igual. Tanto con el. El smartphone. Como con el. El smart tank. Que también nos pide. Que ingresemos un código. De seis dígitos. Para que las personas. No ingresen. A nuestra. Información. Dice. Detectar localización desconocida. Le damos que si. Alerta. De localización. Iniciar. Se va a empezar a. Iniciar eso ahí. Lo vamos a adelantar un poquito. En lo que termina. Porque también nos indica. Que esto puede tardar un minuto. Pero. Lo podemos seguir usando. En segundo plano. Entonces. Lo que vamos a hacer ahí. Vamos a regresar. A la. Otra opción. Localizar. Localizador. Localizador seguros. También hay que. Vincularlo. Vincularlo. Dice. Otros ajustes. Que también tiene. El smart tank. Donde dice más. Dice. Batería suficiente. Compartir ubicación. De dispositivo. Hay que darle que si. Invitar. Entonces. Ahí podemos invitar a alguien. Usando un código QR. Enviando una. Por medio correo. Compartir enlace. Lo que es. En modo perdido. Lo ubicamos. También. Lo habilitamos. Y. Lo que hay. Le damos siguiente. Y nos va a pedir un correo electrónico. El cual vamos a ingresar. Entonces. Para el modo perdido. Son. Cuestiones que ustedes. Tienen que hacer. Para poder activarlo. Seguimos con. Lo que es. Notificar. Si se olvida. Esta. Notificar. Si se olvida. Es al momento. Que por ejemplo. Nosotros. Salimos de un restaurante. De un lugar. Que no es seguro. Que para nosotros. Nosotros no es seguro. Por ejemplo. Si estamos en la casa. Lo agregamos. Es algo que va a estar ahí seguro. Entonces. Si vamos a un restaurante. Y dejamos nuestro. Smart Tank. Cuando vamos caminando. Nos va a notificar. El teléfono. Que estamos olvidando algo. Entonces. Notificar. Si se olvida. Entonces. Es para esto. Que sirve. Esta opción. Se tarda un poco. En vincularse. Pero como podrán ver. Ya está ahí. Simplemente. Es de agregar. Donde deseamos. Que se active eso. Pero no personal. Es bueno. Tenerlo activado. Porque a veces. Sales de tu casa. Y. Va seguro. Que va la llave. Y te montas al carro. Y te vas. En cambio. Cuando tengas. Esta opción. Encendida. El teléfono. Te va a notificar. Que olvida las llaves. Y vas a regresar. Por las llaves. O billetera. O cualquier otro accesorio. Que deseas. Vincular. Agregándole. El Smart Tank. Entonces. Esto es la cuestión. Del sistema operativo. Smart Tank. También está. La historial de ubicación. Donde nos dice. Donde hemos estado. Ahí está. El día. La hora. El tono. Actualización. Los dispositivos vinculados. Otros. Onde están mis. Antiguos. Teléfonos. Que no sé. Porque todavía siguen ahí. Como podrán ver. Estoy en el parque. Santa Catarina Pinula. Está su bonita iglesia. Como podrán ver. Bueno. Ahorita voy a localizar. El. El localizador. Y. Nos indica. Que está. Alojado. Acá. Ahí está. Nos indica. Que ahí está. Entonces. Dice. Buscar cercana. Buscando. Nos sigue buscando. Este dispositivo. Si sale. Cuando se detecte. Tu Smart Tank. Lo va a localizar. Buscando. Ya lleva un buen tiempo. Como no localiza. Vamos a darle. Actualizar. Como no está cerca. Al dispositivo. Como podrán ver. No lo encuentra. Pero. La última localización. Fue. Acá. Entonces. Vamos a ir a buscarlo. Y. Ya cuando estemos cerca. Lo vamos a empezar. A escanear. Vamos a. A. Dirigirnos. A. Ahí. Como podrán ver. Estamos a una distancia. Considerada. Como podrán ver. Esa es la distancia. Aquí está el Smartphone. Y acá está. El. Smart Tank. Entonces. Vamos. A ir a buscar. Entonces. Vamos a ir a la bicicleta. Voy a colocarla. El teléfono. En el. En el soporte. Y vamos a hacer. El trayecto. Entonces. Vamos a hacer el trayecto. Y vamos. A localizar. A ver. Tango. Lo voy a componer acá. Y vamos. Ahora. Les recomiendo. Que cuando manejen bicicleta. Siempre cargan su casco. Y en la noche. Las luces. Las luces rojas. Para que los puedan ver. Y siempre vayan. A la. A la vía que les corresponde. No vayan contra la vía. Muchos cometen ese error. Los militares. Los maitos. Los maitos. Los maitos. como podrán ver llegamos a la ubicación vamos a ver que nos dice la aplicación y nos aparece que ya está acá cerca porque nos detectó el dispositivo entonces vamos a darle a buscar empezó a sonar y como no estamos cerca no está, me aparece que está en este sitio la cámara está en este sitio vamos a entrar y ahí tiene que estar el dispositivo no es un GPS pero va a servir para localizarlo como podrán ver cuando está cerca lo encuentra la aplicación vamos a ver vamos a hacer que suene solo que tengo ocupada la otra mano voy a cambiar de mano porque con la otra mano es donde tengo la huella con el Samsung ahí estamos y vamos a ver se escucha, se escucha se escucha se escucha como podrán ver empezó a sonar ahí está localizado no es un GPS pero la idea es esa para que la localización sea en un rango determinado en esta ocasión como el dispositivo lo estoy quitando de acá como el dispositivo estaba ya cerca de un perímetro lo voy a poder localizar aquí está, miren creo que es un excelente accesorio para el momento que se pierden las llaves en la casa que realmente la casa las casas no son grandes de sí pero al momento de perderlos uno los empieza a buscar como locos sería una buena opción para buscar las llaves amigos llegamos al final de otro video les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales estar suscritos al canal de YouTube darle click a la campanita de notificaciones para cada vez que suban videos sean notificados y nos vemos en un próximo video chao chao